¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas que eres mejor que las lunas? Es más, piensas que eres mejor que todos, ¿verdad? Bueno, tengo vida, ¿no es así? ¿Es en serio? ¡Eres tan engreído! ¿Tanto te cuesta ser amable? ¿Es tan complicado? Chicos, yo... No puedo evitar ser especial Tierra, tener vida no te hace especial Ay, por favor, elabora Si multiplicas la tasa de formación de estrellas Con una fracción de estrellas que pueden tener planetas Y eso lo multiplicas con la cantidad de planetas que pueden sustentar vida Eso sumándole la vida media de un planeta, eso nos da... Eh, ¿Júpiter? Como mínimo 1.4 mil millones de planetas como tú en nuestra galaxia Tierra Pero yo... Me esfuerzo tanto Pongo todo de mi parte para ser un... Buen hogar para mis terríbulas Pero no soy... Especial? El universo es gigante Hay al menos dos de cada cosa Lo siento ¿Sabes qué te haría especial? Dejar de ser tan arrogante e ir y pedirle perdón a Titán ¿Y si no lo hago? Entonces ponte a jugar solitario Oh... Ya lo entiendo ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah!